¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos al canal Taró Medio, mi nombre es Macarena. Muy bien, amores de mi corazón, vamos a comenzar una lectura nueva para ti en el día de hoy. Estaba mirando si la cámara estaba grabando, ¿no? Me pasó, que acabo de grabar y grabó en cámara lenta, Sar Divino. ¿Puedes creer que grabó 30 minutos en cámara lenta? Era como 3 horas el video. Me quería cortar las venas con una pluma. ¡Va, campana, Sar Divino! Ya vamos a empezar con... Como yo ya hablé tanto y el video no sirvió, me enojé con Clara del Oriente. Acá me enojé y digo, ¿por qué ahora me tiraste a dos pagos y por qué no me diste cuenta que estaba en cámara lenta? Pues bueno, tampoco salen las cosas tan perfectas siempre, Sar Divino, para que entiendas de cómo va la cuestión. ¡Va! Espero que ahora sí. Era un video precioso que hablaba de poner límites. Vamos a ver si se revuelve con el mismo tema. Vamos a ver si regresan las energías con el mismo tema. Hablaba de poner límites en general. Así que va. ¡Va, campana, Sar Divino! ¡Va, campana, Sar Divino! ¡Va, campana, Sar Divino! Porque yo nunca sé si les conté alguna vez que Clara del Oriente y yo estuvimos años y años y años peleadas y peleadas mal. A mí en los pastores de las iglesias evangélicas me decían que era un demonio, que había que exorcitar y que yo no podía escuchar esas cosas. En otros lugares me decían que era una profeta. En otros lugares me decían, bueno, etcétera, 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 etcétera. La cuestión es que con Clara del Oriente yo fui entendiendo las cosas muy lentamente. Lamentablemente le di mucho trabajo a mi guía. Mucho trabajo. Era muy terca, Sar Divino, así que no sé por qué te estoy contando esto. Bueno, volviendo a tu lectura. ¡Ay, me encanta! Conclusión y curación. Rey de copas y la carta del mundo. Básicamente tiene que ver con amorosamente terminar algo, ¿sí? Con algo que tú tienes que sanar porque sí, porque es hora de sanar, es hora de soltar. Acá tengo unas preguntas que las voy a utilizar hoy en la lectura, ¿sí? La dejo acá porque si no, me concentro tanto y no es que pierda la conciencia, ¿por qué no? Pero es tan fuerte la conjunción que tengo con mis guías que a veces no puedo decidir ni por mí misma, ¿sí? Por eso la dejo ahí, cosa que Clara del Oriente no me haga olvidar. Hoy estoy peleando con la violenta, es que acabo de pelear con ella. Bueno, a ver, volvemos nuevamente a tu lectura. Espero que te estés divirtiendo con esto, ser divino, porque yo lo disfruto contigo. Muy bien, tú estás como liberándote de cadenas impuestas desde fuera para conectar con tu verdadera naturaleza. Y debes enfrentar con amor las enseñanzas con las cuales ya no estás en sintonía en el presente. Guau, qué fuerte, ¿eh? Debes enfrentar con amor esas enseñanzas, ser divino. Lo estás haciendo, así que no es necesario que te lo repita, porque es lo que estoy leyendo. Energía del presente para que ser divino, por favor. Energía del presente. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. No me gusta esta carta a mí, la participación. Creo que la voy a sacar de los Yosén. La carta de la participación y de la integración. El video pasado, que ya les conté, que se anuló, hablaba mucho del reconocerse, y esta carta también habla de integrarte o reconocerte como tal, ¿sí? La carta de la templanza tiene que ver con el karma bonito, vamos a decir así. Como que te llegó la justicia divina, el cuatro, la participación del universo a favor tuyo en el presente, porque, claro, obviamente, hiciste una liberación importante en el pasado, trabajaste en tu conciencia, en tu expansión, y aquí es momento en que tú vienes a integrar eso con el mundo material. O sea, es como que integras el espíritu con el mundo material. Estras en esa sintonía tan importante que es para vibrar de forma tan... ¿Cómo te explico? Vibrar de tal manera de que no tengas que estar luchando, luchando, luchando y luchando, sino que las cosas te van a venir como por arte de magia, ¿por qué? Por la frecuencia. A ver, el universo no habla ni inglés, ni japonés, ni español, ni portugués, no fala, no fala portugués, no fala inglés, no fala español, no fala japonés, 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 no, el universo habla el idioma de la frecuencia. Es esto. El universo habla el idioma de la frecuencia. Bueno, entonces, tengo bajo el mazo unos recuerdos que tienes en tu inconsciente, unos recuerdos que no te permiten seguir avanzando como quisieras, ¿sí? Unos recuerdos que te son como obstáculos, ¿sí? Vamos a ver qué tenemos de futuro, pero que viene sanando. Estás vibrando la energía del universo, estás vibrando, estás aprendiendo, más que nada, ¿sí? Estás aprendiendo y eso es fundamental que todo... A ver, si todo el planeta, o por lo menos un porcentaje importante, un 20%, un 30% del planeta, pudiera vibrar y entender que la cuestión del universo se cambia colectivamente desde la frecuencia de cada uno de nosotros, nosotros haríamos milagros. Lo vamos a hacer. El tema es que con golpes y guerras y dolores colectivos, etcétera, etcétera, y vuelve a salir la carta, sí, 6 de copas, volvió a salir la cuestión de la nostalgia que sientes tú, pero que estás sanando, puede ser de una persona especial, puede ser de alguien que ya no esté en este mundo, déjame decir, alguien que amaste mucho, sí, 6 de vino, 2 de copas, alguien que amaste mucho o que amas aún mucho. Clarificame en futuro, por favor. Clarificame en aire copas. Yo creo que yo te dije la palabra lucha, ¿no? Despacio y en la lucha vas a poder... Sí, no te pongas tanto en el tema de tratar de defenderte, ¿sí? Porque no es necesario, me dicen, no es necesario porque es como que la liberación de lo que sea que estás aprendiendo no está más en sintonía contigo, ¿sí? Tú estás en una sintonía, como te expliqué antes, y jugamos un poco con esto y nos divertimos juntos, tú ya no estás en una sintonía de tener que ponerte en guerra. Tú aprendiste que es preferible ir lento, pero como tortuga, pero seguro, y a tu camino y a tu reconocimiento, que tener que tener conflictos con alguien que ya no te suma, o con una circunstancia de vida que ya no te suma. Espero que esté grabando bien. Muy bien, voy a tomar el tarot. ¿Por qué me dicen que no luches? No luches. Déjate llevar y suelta el control. Estás queriendo controlar cosas, situaciones o personas que no están bajo tu control, no dependen de ti. Está incómoda, pero queremos invitarte a que juegues con la vida. No te lo tomes todo tan en serio. Imagina que entras al mar y fluyes con las olas, pero sin resistencia, y la marea te lleva y tú flotas de una forma armoniosa. Cuando luchas contra esas mismas olas que pueden llevarte fluidamente, es cuando se genera conflicto y perturbación en tu presente. No luches. Fin del mensaje. Va. Energía para mi servilina, por favor. ¿Qué es esto? Son los coins. Son los coins. ¿Qué sé yo lo que dice ahí? Supongo yo que es un rey de bastos. La cuestión que veo acá es muchas bendiciones, ¿sí? Este tarot me está matando. El colgado. Menos mal que me di cuenta que es el colgado. Acá tengo mucho oro, está lleno de espigas de oro y una libertad. Libertad, libertad, libertad de algo que te tiene estancado. Libertad y claridad mental en tu mente. No hay límites, me dicen. Wow. Esta lectura se viene como muy canalizada, ¿no? Como que bien clarito queda. Yo simplemente estoy dando el mensaje, simplemente eso. La justicia. Es momento de que disfrutes de ese momento de liberación, de esa sanidad, de ese despacio, de ese momento en que tú decides ya no estar en una situación de bloqueo. Tú te estás sanando. Y toda persona que se sana se libera. Toda persona que se libera sale de un sacrificio. Eso es lo que me dicen. Sales como de un sacrificio. Tomas claridad. Dice que te preguntes qué es lo que quieres crear. Porque vas a tener toda la parte de la justicia divina de tu lado. Que te preguntes, número 11 y 12, que te preguntes qué es lo que quieres crear o cuál es tu sueño. Y que te conectes claramente, que te conectes claramente con lo que tú quieres alcanzar. Fuerte, ¿eh? Clarifícame, por favor, el colgado. ¿Por qué el sacrificio de mis ardeninos? ¿Por qué se sacrifica? Clarifícame, por favor, el colgado. La carta de la transformación. La carta... Carta... del juicio. Hay muchas... Si ven acá hay como personas que están como momias. Hay una energía, está la frecuencia que estuvimos hablando en el comienzo de tu video. Y estas personas que están como momias, inútiles, como corderos, siguiendo el sistema, se transforman a través de la frecuencia y de la energía. Eso es el trabajo que estás haciendo tú. Te estás transformando tu energía y tu frecuencia. Por eso quizás estás haciendo un sacrificio o harás un sacrificio en pos de un bien mayor. Muy bien. Voy a sacar una pregunta de aquí para ver... No estoy mirando. No estoy mirando. Vamos a trabajar. Es la misma pregunta que salió en la vez pasada, que el video no me salió. ¿Estás marcando los límites necesarios para protegerte? Vamos a trabajar en esa pregunta para tu autoconocimiento. ¿Estás marcando los límites necesarios para protegerte? Clarifícame, por favor, para mi servidora. ¿Sí o no, por favor? Quiero saber primero si estás marcando esos límites. ¿Sí o no? Este tarot está resultando muy complicado de trabajarlo, ¿eh? Ray de oros. Lo tiene claro. Tú tienes claro a quién debe ponerle los límites. Como Ray de oros. El oro sabe lo que quiere, ¿sí? El rey sabe lo que quiere, tú sabes lo que quieres y sabes cómo protegerte y sabes cómo tienes que hacerlo. Por eso quizás que estabas ahí muy a la defensiva, Isar Divino, ¿sí? Estás marcando los límites, pero ¿por qué es que se están hablando sobre ese tema? Ray de espadas. Acá hay una persona con una capacidad de comunicación muy ingeniosa, inteligente, serena, tranquilo, también tranquila, que toma decisiones sin problemas, ¿sí? Es honesto, tiene temple. Pero, 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 es como distante y frío o fría. Es como que no tiene tonos grises aquí, ¿eh? Como que no hay tonos grises con esta persona, ¿es sí o no? Y no sé qué es lo que quiere decirte. Tengo dos reyes, Isar Divino. Háblame del amor para mi Isar Divino. A ver si estos reyes son dos personas que tú tienes en tu vida. Oh, my God. A mí me la quieren complicar. Hoy me la quieren complicar. Hoy tienen ganas de complicarme en la existencia. Sí, a mí y a mis seres divinos. Pregunté de por qué estos dos reyes en tu energía me hablan de la mentira, de las estrategias, de... Ay, me vuelven a decir que tienes que tener claridad mental en tu mente. Con lo que tú quieres realmente. ¿Qué sucede? Acá hay como dos cuestiones distintas. Acá hay una persona que busca seguridad y acá hay una persona que busca... Uf, el ray de espadas que busca. Déjame en comentario a ver si sabes que quiere el ray de espadas aquí, porque yo no sé. A ver si Clara del Oriente me da una estrategia aquí. Es como que esta persona quiere una estrategia, entendí. Es como que hay seguridad con estrategia. El problema es el siete de espadas. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida, Isar Divino? Que tú necesitas tener esa estrategia de lucha o de defensa o de protección para sanar o proteger tu corazoncito. Hay algo que tú desconfías y tienes que desconfiarlo porque tengo el siete de espadas aquí. Está bien que estás desconfiando, Isar Divino. No te voy a decir que estás mal. Por favor, Isar Divino, si esto no aplica contigo, son lecturas generales, universales y atemporales. Pero no son personalmente para ti. Si no aplica, trata de aplicarlo en alguna realidad de tu vida. O si no, busca una lectura personalizada. En mi casillita de descripción te dejo los datos. Aquí hay dos personas. No sé si tú tienes dos enamorados o dos jefes o dos hermanos o papá y mamá que estás desconfiando mucho de qué está pasando ahí con esa circunstancia. Ya voy a preguntar. ¿Qué es la merceta de espadas, por favor? Con esa circunstancia de estabilidad. Tú estás buscando estabilidad. Quiero saber si estás buscando tú o es alguien que te está pasando. Una estabilidad que no te me gusta. Basta. Una estabilidad que no sea, que alguien que ya no sea una carga para ti. Si tú no quieres algo o alguien o una situación que sea una circunstancia, que sea una carga, una cruz, una carga literal. No me sale otra palabra. No me sale otra palabra. Tu misión ahora es fluir con lo que mientras... Tu misión, Sardivino, es fluir en este momento. Mientras tomas tus acciones que sí van a depender de ti. Pero en este momento es como que... Por eso me salió la carta del despacio. ¿Te acuerdas que te dije que estabas como defensiva, como que quieres defenderte o que te reconozcan algo? No es el momento. No es el momento. Es el momento de que te excluyas, de que te cubras, de que te... ¿Cómo te explico? Que te resguardes. Esa es la palabra. Es el momento de claridad mental y de que te resguardes. Háblame del amor para Mésar Divino, por favor. Cuatro de bastos. Una celebración. Seis de bastos. Un reconocimiento que te acabo de decir, Sardivino. Alguien lo va a hacer. Lo va a hacer. Alguien te va a reconocer. Y dos de copa. De oro, digo. Mira el reconocimiento. Mira la celebración. Mira el festejo. Quiero que lo veas como es que las cosas van a vibrar para ti. Hay una celebración. Yo no sé si es alguna de estas personas. Rey de bastos. O Rey de espadas. Que hay alguien que te va a reconocer. Tú vas a poner los límites. Porque te está sanando. Vas a poner los límites. Lo vas a poner en pausa a una persona. En un colgado. Y esta persona va a reaccionar conforme a esa estrategia que tú, consciente o inconscientemente, lo has hecho. Y eso te va a llevar a la celebración con esa persona. Esa persona va a reconocer y ya no va a estar en esa dualidad. Acá hay una dualidad de dos personas. No va a haber más esa dualidad. O no va a haber más esas dos formas de buscar validación hacia uno o hacia otro. Si estás esperando un mensaje o una propuesta, es clarito que te llega una propuesta. Pero luego que tú sueltes las cargas y pongas una pausa, pongas límites, que ya lo estás haciendo. Porque cuando yo pregunté, tú ya estás sabiendo lo que quieres hacer. Pero es como que puedes tener como una recaída, Sardinina. Una recaída pequeña, sí, pero lo tienes claro. Sabes que la cruz esa no la quieres cargar más. Listo. Se fue. Marchó. Ya hiciste lo que tenías que hacer. Ya diste amor. Ya curaste corazones. Ya pusiste la curita. Ahora tú quieres celebrar la vida y lo vas a hacer. Yo aplaudo. Bravo. Sí, porque veníamos de lucha en lucha, Sardinina. Bueno, ¿qué debe aprender mi Sardinina, por favor, desde toda esta lectura? ¿Qué debe aprender? Se me cayó todo a la escala. Literal, literal, literal. Se me cayó todo. Mira. Así que la voy a soltar. Porque este tarot hoy me está complicando la existencia. Nueve de copas, tres de espadas y la carta del diablo. ¿Qué debes aprender? Aquí sí que empezó, como dice... Una me dejó un comentario en el canal que me hizo reír mucho porque me puso, gracias por los coscorrones que me das con guante blanco. Acá viene un coscorrón con guante blanco. Tú tienes que aprender a no depender de nadie. Dependencia emocional, cero. El diablo habla de una dependencia emocional o un vicio o que sos adicta o que debes aprender a no ser adicta a algo emocionalmente hablando. ¿Por qué? Porque es un nueve de copas. Pero el nueve de copas es la pura celebración. Si ves acá hay mucha gente que festeja una energía, una frecuencia alta. Pero al lado del tres de espadas, que es el sufrimiento, habla de justamente que tienes que aprender a soltar ese dolor. Que lo estás haciendo, ya lo entendí. Pero te lo estaba volviendo a decir para que tu frecuencia pueda vibrar en un nueve de copas. El nueve de copas es una de las cartas más bonitas que significa el cumplimiento de tus sueños. El tema acá, Sarrivino, te lo voy a hacer bien directa. El tema de esta lectura es que eso se va a dar. Ese nueve de copas cumplir tus sueños, tener la familia que quieres, el trabajo que quieres, la conquista que quieres. Siempre y cuando tú reconozcas y aprendas las lecciones que tengas que aprender, como todos nosotros, para que tú no vuelvas a tener que repetir ese mismo patrón con las mismas personas o con otras que vienen a ser iguales. Espejo para que tú aprendas, porque el tres de espadas, yo voy a preguntar, dame clarificación de ese tres de espadas, porque el tres de espadas y la carta del diablo es un dolor así, aguginante, clavado en tu corazón que no estás logrando soltar. Y que siempre te hace llevar decisiones, ese dolor te hace, es como que te quieres proteger mucho y te hace tomar decisiones que a la larga siempre las repites. Alegrías y conmemoraciones. Va, buenas noticias. Uf, y un nuevo personaje. Guau, Sarrivino. Aquí se viene, es lo mismo, es lo mismo, pero con diferentes oráculos. Alegrías y conmemoraciones es un payaso. Buenas noticias, ¿sí? Y una persona. Si estás esperando un nuevo amor, si estás esperando una nueva forma de vivir la vida, si estás esperando algo así, es momento de soltarte esas cadenas impuestas desde afuera para conectarte con tu propia naturaleza. Esta persona que llega acá, yo quiero saber quién es, voy a buscar otro tarot, aquí tengo. Quiero saber esa persona que llega, ¿quién es? Es una persona que llega, o ya está en tu vida, pero, o se reactiva algo. O sea, dígame quién es esa persona. Cuatro de copas. La misma carta que salió acá abajo, no voy a hacer, cuatro de copas, ¿sí? Ah, pero miren cómo están acá, están enojados y están de espalda, ¿sí? Pero el cuatro de copas no es así. El cuatro de copas es la reconciliación de las diferencias. Si estás tratando de reconciliarte con las diferencias de tu personita especial, es el momento. Aquí veo a dos personas de espalda. Dos personas de espalda aquí que están, se aman mucho, se quieren y se respetan, pero se están ahí como que esperando la circunstancia de vida. Habla de orgullo también aquí, hay una persona muy orgullosa, ¿sí? La sacergotiza. Esta persona viene a traerte mucha sabiduría. Es una persona que te da a ti lo que necesitas en cuanto a... Es como, es una persona que sabe escuchar, lo vas a identificar por ese lado. Es una persona que sabe escuchar, es una persona que te da buenos consejos, es una persona que te aporta sabiduría, intuición, espiritualidad también. Es una persona que sabe que está evolucionado, evolucionada. Es una persona de ese estilo que llega a ti. Puedes ser un maestro, un mentor, un sacerdote, un pastor, un pai de santo, alguien así o sencillamente es tu pareja, ¿sí? Es como que tu pareja viene en un futuro a cubrirte esa necesidad. Ahora voy a buscar un consejo. La intención, vamos a leerte. Se te pide que todo en la vida lo hagas desde la buena intención y que vuelvas a creer y confiar en que todo el bien que uno hace siempre vuelve. No todos te devolverán de igual forma tus buenas acciones, pero ten la plena seguridad que el universo siempre compensa las buenas y los malos actos. Hoy, olvida a quienes no han sabido valorar tu buen corazón, perdona y vuelve a confiar y a ser tu mejor versión. Impresionante, ¿eh? Bien, Sardivino, nos voy dejando por acá y va a ser algo más largo y va a utilizar... O sea, me están diciendo que lo tengo que hacer. Va. Entonces vamos, vamos a utilizar el oráculo de Brian Grace, de las vidas pasadas. Sencillamente, va a ser tres cartas. Si tú no crees en la vida pasada, Sardivina, no hay drama. Está todo bien. Cada uno tiene su creencia, su momento, su ritmo de entender las cosas con sus tiempos y sus lugares, ¿sí? Si tú crees, sinceramente, vamos a trabajar con eso. Voy a tomar, voy a tomar tus mismas energías. Guerras y batallas, sí. Tiene que ver con esta energía tuya. Esta. La lucha. Guerras y batallas. Ahora vamos a ver hacia dónde te llevó esas guerras y batallas. Haz la sabiduría hacia... A mí me encanta hacia, nunca fui, espero algún día ir. La sabiduría... Futuro, por favor. Estás en una vida presente en que tú sabes hacia dónde tienes que ir, o sabes los límites que tienes que poner. Los estás marcando y eso va a ser muy beneficioso para ti. Si no lo estás haciendo, la salud, te acuerdas de tus energías, ¿verdad? La carta del mundo y la carta de la curación. Es casi que te está diciendo exactamente lo mismo. En el pasado, en una vida pasada, tuviste que guerrear mucho. Entonces, en esta vida, tienes como ese recuerdo de que tienes que luchar, luchar, luchar o defenderte para que te reconozcan tus éxitos. Y no es así. Lo que te está diciendo es que tú ya tienes la sabiduría para entender que tú no tienes que enfrentarte con nadie para que te reconozca o te valide algo. Listo. De futuro, tu alma está sana, tu alma está concluida, tu alma está próspera, ¿sí? Tu salud, tu salud y tu dinero y tu prosperidad viene de la mano. Es como un signo de pesos, pero con la víbora, que la víbora es sinónimo de, en este caso, de cambiar de piel y de entender que hay cosas que llegan a tu vida para enseñarte una lección que una vez aprendida se retira con estandartes y con alegría, ¿sí? Y hay que agradecer toda cuestión. Pero sí, has tenido que luchar mucho. Quiero saber si tiene algún trauma de eso. Quiero saber si tiene algún trauma, dice el divino. La justicia. No tienes traumas que te puedan impedir ver lo justo. A pesar de que la justicia está en esta carta con los ojos vendados, no tienes en este momento o en este momento de caballero de espectáculos, no tienes. Caballero de espectáculos, tú estás seguro o segura en este momento. Quiero que te sientas seguro y segura en tomar tus decisiones, en colocar ese puzzle que falta a las circunstancias, sanar tu corazón y no tengas que estar a la defensiva permanentemente. ¿Por qué? Porque es momento de que va a llegar a tu vida una seguridad tan justa, tan perfecta, tan sublime, tan sabia. Quiero que tomes esta lectura como propia, quiero que la decretes, quiero que dejes un corazoncito en el comentario, que la compartas con tus seres divinos y quiero que entiendas que tienes un potencial impresionante, que está dentro tuyo, tú ya lo sabes, mírese ese unicornio tan hermoso y tan místico y tan hermoso y tan bello. Ahora sí, ser divino, es un placer disfrutar estas mañanas contigo. Yo grabo todas las mañanas y realmente es la alegría más grande de mi vida. Por eso es que a veces jugamos, nos divertimos, nos reímos, aplaudimos, también aprendemos. Hablamos del amor, hablamos de la paz, de la fe, de la paz, de la salud, de la alegría, la felicidad. Esta es parte del estandarte de este canal y de mi propia vida. Espero que te sirvan estos videos, yo sé que te sirven. Mándame un correo, háblame, me gusta saber que te estoy ayudando. Lo que quiero darte es las gracias porque me siento muy premiada por la vida, luego de haber tenido una vida muy difícil como medium, en donde fui muy criticada. Entonces el hecho de poder compartir este canal contigo y el hecho de que sé que es un canal que está trayendo mucha luz, realmente valió la pena, valió la pena todo lo que pasé y quiero agradecerte por estar desde el otro lado. Te amo mucho ser divino, poténciate, cree en ti y sal adelante, estudia mucho, critica lo que tengas que criticar, ay, ¿por qué dije esto? Porque hay algo que tú tienes que entender con criterio propio, ten tu propio criterio de las cosas. No dejes que alguien de afuera te venga a manipular con circunstancias que tú ya sabes que eso no permites en tu vida. Ahora sí, namasté para ti. ¡Gracias!